Si has perdido tu nombre, poesía vertical 4-8 de Roberto Juarros. Si has perdido tu nombre, recobraremos la puntada de las calles más solas para llamarte sin nombrarte. Si has perdido tu casa, despistaremos a los guardianes de la cárcel hasta dejarlos con su sombra y sin sus muros. Si has perdido el amor, publicaremos un gran bando de palomas desnudas para trazar la vida y darte tiempo. Si has perdido tus límites, recorreremos el cruento laberinto hasta alzar otra forma desde el fondo. Si has perdido tus ecos o tu origen, los buscaremos pero hacia adelante, en el templo final de los orígenes. Solamente, si has perdido tu pérdida, cortaremos el hilo para empezar de nuevo.